A un lado, perras, llegó la tipo 92, esa pinche torretota que tiene más cargador que pinche pistola, güey. El cargador es más pinche grande que el arma, güey. Los zombies, güey, se mueren con verte, o sea, mira, voy llegando, güey, y estos güeyes ya estaban muertos. Hola, chiquita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te dije, hija de puta, órale, putas. Es que todo mundo quiere esta arma, güey, todo mundo quiere esta arma. Míralo, pinche bola de cabrones, es mi arma, no me la van a quitar. Mira, incluso dejan dinero, cabrón, o sea, te pagan por ver el arma. ¡El calvo de Brazier te la pela! Cabrón, se murió. Incluso esta arma, güey, tiene un detector de coches. Mira, das clic derecho y a la mierda, hizo parecer un coche de la nada, güey. Pinche torreta. ¡Señor pollo! ¡Deme municiones, señor pollo! Porque esta pinche torreta, güey, tiene balas infinitas, güey. Tiene balas infinitas. ¡Infinitas! O sea, no pinches mames, güey. Olvídate, güey. Compras esta arma, güey, te olvidas de recargar, güey. Te olvidas de recargar. Te puedes llevar tres pinches horas disparando así. Te puedes ir a comer, te puedes ir a beber, te puedes ir a lo que tú quieras, güey. No tienes que recargar, o sea, es la mejor parte. O sea, mira la pinche torreta, cabrón. No se le acaban las pinches balas, güey. O sea, a la pinche mierda, güey. Pinche arma, cabrón. O sea, lo que es. Pinches cosas chanzuales, sabrosas, rica recarga. ¡Miren qué, miren, miren qué recarga! ¡Incluso vas a explotar vales de un tiro, güey! No ocupas más, güey, bestia, güey. O sea, lo que es, lo que es. Venga, chiquito, venga, a ver qué le hago, a ver qué le hago. Señor Pollo, ¿qué opina de esta arma? Es una de estas armas, güey, que está tan pesada, güey, que no importa. O sea, te puedes ir a comer, te puedes ir al baño, güey. Y tiene una autofunción. Mira lo que puede hacer. Un, dos, tres. ¡Tarán! Mmm... Puedes dejar la pinche arma, güey, a que se dispare sola, cabrón. Pinche torreta cabrona chingoncísima, güey. No ocupas hacer nada, güey. Incluso la pinche arma, güey, puede disparar sin ti. O sea, no te necesita. La pinche arma es tan cabrona que no te necesita. Y sí, puedes poner dos. Puedes romper las leyes de la física y usar dos tipo 92. Y sí, puedes tener tres tipo 92. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, primero! ¡Mírame la pitola! Tener el arma equipada te da dinero. Te da pinche fucking dinero. Detector de coches patentada por la UNAM. Los zombies se mueren de envidia. Literalmente. ¡Ja, ja, 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 ja. Mira la cara de felicidad que tiene. ¡Ja, ja, 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 ja! Y si no me creen, el señor Pollo les va a decir. Señor Pollo, ¿qué puede decir sobre esta arma? ¡Qué sabias palabras, señor Pollo! A ver, pinche primero. Te vengo a meter esta madre por donde más te quepa. Muere. Nice. Abran paso, perras. Llegó la tipo 92. ¡Detecta puercos 20.000! ¡Detecta puercos! Acelera el chofer, acelera el chofer. Que el pinche double man no tiene nada que hacer. Eres un perdedor como este pinche inepto que no sabe nada más que tomar una pinche cheve que no sirve para nada. Entonces, agarra a tu tipo 92. Llega a la pinche fiesta que no te invitaron y di. ¡Ey, perra, traigo la tipo 92! Y te abren la pinche puerta, güey. O sea, la tipo 92 te da el poder, güey. ¡Muere, puto! ¡Que empiece la fiesta! Acelera el chofer, acelera el chofer. Que el pinche double man no tiene nada que hacer.